Madre Nuestro, andas gracias ¿Ya? Jajaja Al black Jajaja De 3 Le duele que entre pal género Y a estos cabrones le estoy dando scroll Hace frio pero donde piso se siente el calor el palo fino con orejas pero no es de Disney World, desde que Siru le dio play les tengo la carrera en hall, yo se que ustedes son calle pero con cortes, hay muchos que se pasan choteando por deporte, yo vivo en el sur pero nunca perdimos el norte, el viejo siempre dice que el aporte que el mundo es un carnaval hay muchas mas caras existen tantos falsos yo ni creo en el amor pa mi febrero es como marzo, no me llegan por mas que le hagan calzo comprendo que me sale en cine y yo me soporto cuando me alzo, en USA yo soy barack, la vida me hizo un guerrero yo no tuve que inspirar la musa me tiene volao como si estoy en un jetpack, los ponches son back to back, me siento atrapa no caer me tiran y ni los conozco, no les sirve el metal si son de hule, vivo hociando y cuidándome los azules pa que nunca escampo el escuelo a dios ya no hace falta, como el que se fue me dijo el brujo, eso es lo que estaban diciendo las cartas como lleno el de hueco a tu el que me falta el respeto, si me empepo se la aprieta y los molchamos en una carpa y el que no me conoce yo soy la musa en persona, nunca voy al circo porque siempre odio las bromas tu puta mamandilla en el carro haciendo donas, no ha cambiado el circo, seguimos en la misma zona me tiran y ni los conozco, no les sirve el metal si son de hule, vivo hociando y cuidándome los azules pa que nunca escampo el efectivo el plug, letra, la conexión, habla siru, de siel, dinamirapper, habla erra, el calentón ah a a a a a a cra a No, 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 no.